1, 2, 3 ¿Qué otra cosa puedo hacer? Salir de mi alma para volver Tener el rumbo Es algo al menos que sale bien Yo no fui a que decidí Romper el puente de aquí Como quisiera O vierte al menos Ser capaz de enterrar el dolor Ausencia a mi pasos Aunque no quieras Estás donde somos El puente es el amor Que lo tenemos El puente es el amor Que los recuerdos Mírame Es lo que tengo Sin esta pena Sería yo No Soledad Dame consuelo Enseñame a vivir Enseñame a morir No olvides Caminar sin tanta prisa El universo está El universo está dentro En todos En todos En todos El universo está El universo está El universo está dentro Oh, que otra cosa puedo hacer El universo está dentro 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 Gracias.